Protejan el contenedor biológico Se caigan aquí, eh No dejen que los hostiles aseguren el contenedor de riesgo biológico Me cago en la puta ¿Cómo han entrado, niño? Por la derecha Ahí, ahí, me está apuntando Tú vas a la derecha, pétete, que el bunker está ahí No me llega más Pétete, tú vas a la derecha Tú, tío, el de esto, ¿qué, macho? Blackhand ¡El bunker! No se la hace, va a morir Afermate un poquito más Solo está vivo uno de los enemigos Está comido una... Vale, está una mira, entro Tranquilo Está comido, entra, Connie Que vienen a los enemigos Mira Míralo ¿Dónde va? Uy, qué loco está Te mata, te mata Por tonto ¿Que te ayudo a poner el trono o qué? No, 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 no Mira cómo le da las paradas a la puerta Mira cómo le da las paradas a la puerta Ahí cago, ahí cago, ahí cago Vamos ahí, niños Felicen los patros Que le queda ¡Muy bien!